Voy a presentar al primer bailarín de la noche Lamentablemente hemos tenido que hacer transferencia con nuestros jugadores Dos peloteros le hemos dado de baja Han salido antidoping Lo hemos tenido que regresar a Chincha Pero ha caído su reemplazo Directamente de Chincha El soltero más codiciado de los peloteros Por si acaso El soltero más codiciado Con ustedes Pablo César Giorgiño Gallardo Palma Cholomé 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 Así, así Así, así Pero qué, qué, qué Cholomé Así, así, así Así, así, así Así, así, así Cintura 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 Ah, no, 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 no Fuerte las palmas para la música negra Para la música peruana Fuerte las palmas Desde Chincha, los peloteros jananeros ¿Ok? ¿Ok? Ahora A tanta insistencia Viene un menor de edad, con 17 años Su mamata que lo busca como loco en Chincha Él me dijo Manolín, yo me he enterado que los peloteros están tocando en Lima Llévame, yo quiero bailar Miren, cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Señores, con ustedes Directamente desde Chincha El negrito vendó Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, llévalo, llévalo Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Eso no es palazarte Besito, besito, besito Besito, besito Eso lo pato a las mamis Con todas las peladitas Bueno, eso te pasa Mira, como has encordado tanto, estás comiendo Ok, ahora sí Su hermano A ver, a ver Fírmalo hermano, dale un sub Ese es el original El de aquí es pura copia Ese es el original Ok, señorita Lucila Venga por aquí Tenemos que hacer la pregunta de rigor La pregunta de rigor Porque nosotros no obligamos a nadie Yo le pregunto a usted, señorita ¿Usted está dispuesta a pasar el reto De los peloteros jaraneros, sí o no? ¿Hace cuánto tiempo que no se come una hamburguesa? Desde la última vez Desde la última vez Ok ¿Hace tres meses más o menos? ¿A una buena quieres? Uy, no Bueno, señoras y señores Pablito Palma Daniel Rubén Oye Míralo, ¿ves? Como todo lo que aprende cuando uno está soltero, ¿no? Míralo, ¿ves? Sí, sí, sí Apriétala, apriétala, apriétala Apriétala Espera, espera, espera Yo no entiendo Se lo juro, ven por aquí Un ratito, Lucila Yo no entiendo por qué este huevón se complica tanto la vida Si es la misma huevada, ¿sí o no? Lo mismo, ¿no ves? Yo no sé por qué se complica la vida Haciendo poliados en la cabeza Yo no entiendo Si no, que estás espintado de la cabeza Así, aquí Así, aquí Mami, ¿por qué no te quichilles? Mami, ¿por qué no te quites de ahora? Te lo vas a partir, te lo va a torcer, te lo va a quebrar Cue uno va partir lo va ter, se te lo va querer Dice la chica que se está yendo escaldada Yo no sé qué ha pasado ahí El cierre está muy grande Vamos con la siguiente Ay, la señorita Señorita, ven para aquí Yo le pregunto a usted Lo que pasa es que al cocinero Se le ha pasado un poquito la mano de la hamburguesa Se le ha pasado un poquito el costado Yo te pregunto a ti, mi amor ¿Tú estás dispuesta a pasar en el reto De los perroneros, caraneros, sí o no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿A nada? ¿Te das cuenta? Espérate que llegue mi bebito de chicha Ahí te voy a ver Ahí me vas a decir a nada Apretala, apretala Apretala, apretala Apretala, apretala Y dice Inténtalo, tú lo quieres tú Tú lo sabes tú Pero no lo quieres tú Pero no lo sabes tú Y dice Me gusta Me gusta sentirte negro Sintiendo toda tu piel Te lo va a matar ¿Qué te lo va a matar? Se te lo va a quedar Oye, oye, oye Oye, no ¿Qué estás haciendo? Oye, que te está como el reclame del BSP Lobo, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú cómo vas a poner los pies así? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos con la siguiente participante Venga por aquí, señorita María ¿A quién? Ah, ya, está bien Póngate María Señorita, venga por aquí Venga por aquí Venga por aquí Usted es la retadora de la noche Póngase usted para aquí Póngase ahí ¿Qué es eso? Él pasa la tarántula Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Y cómo le gustan las mujeres Así, así 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 Y cómo le hacen los negros Así, 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 así Sí, 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 sí Oye Señoras y señores Primera vez que veo dos tarántulas haciendo el amor Y sigue, y sigue, mira Oye, ya, cálmate ¿Cómo? Ya, ahorita, pues, espérate ¿Qué te pasa? Te vas a chorar Señorita María, vengo por aquí Uy, uy, uy Así 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 Y como mueve, como rosa Como mueve, como rosa Como mueve, como rosa Como mueve, como rosa En pidea, me 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 pidea Mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, se mueve y empieza Mueve la cabeza, redondo, redondo Redondo estoy yo Te lo voy a partir, te lo voy a torcer Te lo voy a quebrar Te lo voy a partir, te lo voy a torcer Te lo voy a quebrar Te lo voy a partir, te lo voy a torcer Te lo voy a quebrar Ya, ya acabo, ya, ya acabo Cómo le gusta la hueva también a ustedes, ¿no? Hoy ya acabó Entiéndelo Oye Pero díselos en su cara, díselos, díselos Mecha corta a los dos Lo que pasa es que como están tomando vitaminas Para hacer ejercicio se le está chicando la mecha ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Agua? ¿Quién? Una botella de agua, acíelo por favor para la chica ¿Quién de agua? Un ratito, vengan por aquí, chicas Vengan por aquí, vengan por aquí Vengan por aquí Yo quiero que por favor Chicas, vengan por aquí, por favor Vengan las cuatro A toda la gente del Club de Tiro de Villavisa Quiero que le brinden fuerte las palmas a las cuatro Porque si no fuese por ellas El show de la hamburguesa negra No funcionara y no pasara nada Gracias a ella Entonces vamos a hacer una cosa Como era una caja Vamos a regalar tres, 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 tres Lo justo y necesario ¿Ok? Vamos a repartir, espérennos en la parte de abajo Que ahí le vamos a hacer llegar su cajita de chicle Muchísimas gracias breakfast Un ratito, vengan por aquí ¡Vamos! Un ratito, vengan por aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!